Por debajo volvemos a mencionar temperaturas en caída, sobre todo de las mínimas, pero atención a la máxima porque se eleva hasta los 25 grados y ya durante el transcurso de la tarde tendremos viento del norte que se fortalece. Y aquí lo dejamos para sobre el final, se fortalece el viernes, el sábado y el domingo. Pero también dejamos una interrogante, ¿regresa la lluvia durante el transcurso de las próximas horas? Posiblemente alguna novedad ya tengamos gracias al Servicio Meteorológico Nacional sobre el final de la edición de hoy de Noticias en HD. Y seguramente lo vamos a estar repasando como siempre, actualizando y ahora hablando de repasar Emma, comenzamos si te parece a desarrollar los diferentes temas que han ido produciendo nuestros compañeros para que lleguemos a Noticias en HD Edición Central. Como siempre, Emma me levantará el pulgar cuando esté listo en el otro sector de los estudios de Noticias en HD y aprovechamos a repasar algunos de los temas que iremos tratando que como siempre nos llevan a información desde las voces políticas, a nivel local, regional, provincial, como así también a temas económicos desde una mirada local, actividades que se siguen impulsando en este caso desde el ámbito del grupo de voluntarios Reciclar Venado, que el objetivo sigue siendo potenciar a través de diferentes acciones y programas a Venado Tuerto como una ciudad más sustentable, más limpia, por supuesto, todos responsabilizándonos de la basura que vamos a generar o de qué hacemos con ella o con aquellos espacios que ya están perjudicados y siempre hay algo por hacer. Así también tendremos voces de corresponsales, como siempre, que nos llevan a recorrer los diferentes territorios, pero también vamos a ir hacia la región a través de una comunicación virtual para enterarnos y anticipar ya, porque estamos a mitad de semana, lo que sucederá este fin de semana en una de las localidades de nuestra región que se está preparando para celebrar nada más ni nada menos que sus 100 años, así que este centenario, por supuesto, genera un fin de semana puro festejo, una de las propuestas que surge, como siempre, de tantas que hay en la región, como así también en Venado Tuerto y en Noticias en HD a través del VerTV, te las intentamos contar. Hablando de contar, ahora regresamos con nuestro compañero Emanuel, que ya empieza a traernos información. Bueno, Reina, y hablamos acerca del informe más reciente de la inflación, pero a nivel provincial. Días atrás hablábamos del nacional y la sorpresa aquí pasa porque el nuestro, el provincial, supera al nacional. Recibimos esta información gracias al Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, que dio a conocer la inflación de nuestra provincia de Santa Fe, que llegó al 7.8%. De esta manera, el alza del costo de vida fue levemente superior al promedio nacional, que para el INDEC fue del 7.7%. A pesar de ello, la inflación anual alcanzó el 101.9% por debajo del 104.3% nacional. En cuanto al acumulado, el INDEC informó que el aumento de los precios marcó un alza del 21.7%. En el primer trimestre del año, en la provincia, la variación acumulada tuvo una suba del 21.3%. Y llegamos a un punto central, porque siempre es importante no quedarnos solamente con los números, sino hablar un poquito más y conocer sobre cuáles fueron los rubros que más impacto tuvieron durante el transcurso del mes de marzo. Según los datos oficiales que tenemos a nivel provincial, fueron los incrementos mayores respecto a febrero en educación. El inicio de clases trajo consigo la compra de los útiles, el pago de las cuotas y demás. Por esto se ha incrementado un 18.5% en la suba de todos los niveles educativos. Y también podemos hacer referencia a las mayores variaciones en el periodo que fueron vivienda y servicios básicos, sobre el 12.9% y alimentos y bebidas, en el 9.4%. Información del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. Entonces, a nivel provincial, durante el transcurso del mes último, se ha dado un incremento del 7.8%. Estamos hablando de un poquito más que el 7.7% que se marcó a nivel nacional para el transcurso del mes de marzo. Vamos a seguir avanzando con más información, en este caso desde la ciudad de Venado Tuerto. Y si bien surge desde una de las voces de los profesionales que suele consultar el Bertebe, ya estamos hablando del licenciado en Administración, Ezequiel Coelho, quien integra también el Observatorio Económico del Centro Comercial e Industrial de la ciudad de Venado Tuerto, que siempre, a través de este sector de dicha institución, además de relevar y poder, a través de las distintas variables, obtener datos luego de los análisis, las comparaciones y demás, teniendo estas estadísticas que no solo reflejan la situación en Venado Tuerto, sino que también se empiezan a sumar datos muchas veces desde la región. Pero en este caso vamos a escuchar a Ezequiel Coelho, porque si bien, como decíamos, surge esta entrevista a través de la voz del venadense, es algo que impacta de manera generalizada en toda la República Argentina y tiene que ver con el dólar, que tanto rige, que tanto marca, con los avances que has tenido estos últimos días, como viene sucediendo, pero quizás con diferentes marcas que va haciendo el dólar. En esta economía, Ezequiel Coelho, una vez más, desde su postura, desde su opinión, repasa este tema y cómo impacta, qué sucede, qué debería hacerse, cómo está la actualidad y también cómo impacta. Bien, voy a charlar con Ezequiel Coelho, él es asesor económico, trabaja con varias empresas, para que nos pongan un contexto de cómo estamos con lo que pasó ayer con el tema del dólar, hoy que sigue subiendo, y por añadidura todo lo que pasa con la economía regional, con la economía de cada una de las localidades, y sobre todo con el ciudadano de a pie. Ezequiel, buen día. ¿Cómo estás, Santi? La puse difícil ahí. Ah, sí, siempre. Cuando aparezco en cámara o por radio en algún momento, siempre son malas noticias. No, bueno, digamos, como para poder explicar un poco en dónde estamos parados. Básicamente es un milagro que estemos parados. O sea, pensemos que no hay dólares. O sea, no hay dólares y tampoco hay certidumbre sobre nada. Ayer un rumor del reemplazo del ministro de Economía llevó a un aumento y hasta que no haya medidas concretas y concisas, va a seguir esto. O sea, ¿cómo impacta? Impacta directamente en todo tipo de costos. Pensemos hoy, yo te digo, ¿cuánto vale el dólar? Vos me hacés la división por 400 hasta hace 3 días, ahora me la hacés por 4.20, 4.25. No me la hacés por 2.20 y pico como está el dólar oficial, porque no lo conseguís. Entonces, y gran parte de las empresas que tienen que importar cosas, el dólar que toman es el dólar MEP, que está 4.20 y pico, 4.30 y pico. No sé bien hoy a qué precio está, pero no el dólar oficial. Entonces la economía ya tiene una dolarización a un tipo de cambio paralelo. Obviamente el MEP es legal, el dólar blue no es legal. O sea, va por fuera de lo que es el negocio. Pero ayer incluso distintas cuevas financieras cerraron las puertas porque no sabían a qué precio vender. Es como cuando renunció Guzmán, que por 3, 4 días acá los comercios no tenían ni lista de precios ni entrega de productos de parte de sus proveedores porque no sabían a cuánto vender sus productos. Bueno, hoy el tipo que tiene un dólar no sabe a qué precio venderlo porque no ves un techo dentro de... que te lo amesete por lo menos. O sea, yo hoy te digo, Santi, está 4.25, te doy 4.50. Y vos tampoco me lo vas a vender al dólar que tenés. ¿Por qué? Pero sabes a cuánto lo vas a reponer. Y exacto, porque además tenés una inercia que no sabés dónde se detiene. O sea, hoy el que tiene un dólar especula en ver cuál será el precio máximo donde se va a estabilizar. Entonces, es así. Y lamentablemente no veo una reacción de parte del área de economía como para decir, che, no, vamos a echar paño frío. Como siempre digo, el gran problema económico es político. A ver, en algún momento en este país van a tener que decidir de una vez por todas dejarle la economía a economistas y no molestarlos. O sea, y que los políticos hagan política. O sea, estén en los puestos legislativos, estén en los puestos ejecutivos. Pero que por favor economía la hagan los economistas y no se metan. Porque está más que claro. O sea, somos más de 200 y pico países y territorios y todo en el mundo. Y vivimos haciendo las cosas a contramano de lo que dicen las leyes de la economía y pretendemos que nos vaya bien. O sea, es algo que solo se puede entender si vivimos en Argentina. Los memes, Argentina no lo entendería. Bueno, en economía es eso. Nos miran de afuera y no entienden. No entienden cómo podemos estar cometiendo una y mil veces los mismos errores y creyendo o no que vamos a sacar la cosa adelante utilizando recetas que ya nos han fallado. Es triste. Muy bien, voy a charlar con el ingeniero Emiliano Guillaumet. Muy bien, seguimos. Ahí estamos con más información. Y vamos a hablar acerca de este pequeño que tiene un sueño. Sí, él tiene un sueño de siendo tan pequeño. Y hoy en homenaje, en reconocimiento por el Día Nacional del Policía, hablamos del pequeño firmatense que sueña con ser policía a través de un posteo. Una joven madre posteó una foto que conmovió a todos. Ahí la estamos observando a ella. Bueno, el sábado pasado las redes se colmo. Vieron con una cartita y una carita de felicidad de un niño de 5 años que posaba junto al personal policial firmatense allí en sus motos y los miraba con asombra a sus héroes. Vero, ya sabedra, ella compartió esta imagen y contó que el nene siempre le pedía ver a los efectivos policiales en la calle porque le encanta y tiene adoración. Incluso aseguró que al cruzar los quiere saludar. Los dice que son sus superhéroes. Los ve con mucha felicidad, dijo su mamá. Hoy le preguntó si para ser policía había que estudiar. Ella se está asesorando el pequeño y le tuvo que explicar una típica frase de estudiar para que no seas policía. Esa frase que también le consultó. Digo, ¿qué se trata de esto? Bueno, y la madre ya con lo que él puede entender le va explicando. Tuve que hacerle entender que hay que estudiar muchísimo y hay que ser muy fuerte, dijo la mamá. Solo los hombres y mujeres con vocación y amor por el otro se exponen en las calles para garantizar que nuestra familia esté bien. Corren riesgos con tal de cuidarte y no muchos aceptan esa responsabilidad. Le dijo muy bien la madre, por las palabras. La madre del nene narró también que muchos uniformados al conocer las complicaciones abandonan la profesión. Por eso el policía merece respeto y comprensión en su trabajo. Y más que un agradecimiento necesita sentirse querido por parte de esa gente a la que cuida. Bueno, pero que es la mamá de este pequeño que estamos observando allí arriba de la moto que amablemente le cedieron el lugar a los policías. Generalmente asegura que tristemente se habla más de la policía y siempre buscamos el error en todo, ¿no es cierto? Pero tuvo que explicar con simples palabras todo a los chicos y sobre todo el cariño que quede intacto, ¿no es cierto? Y ese sueño que vaya creciendo cada vez más y que pueda lograr poco a poco ese cada vez tan anhelado anhelo del chiquito que estamos observando en imágenes que seguramente lo será a futuro y recordaremos estas imágenes cuando esté ejerciendo la profesión. Así que los mejores éxitos para el pequeño y para su madre en este sueño que crece cada vez más en la vecina localidad de Firmal que nos llena de orgullo a todos. Y recordemos también a los policías que se han salvado también con método de RCP a un bebé, no hace mucho. Así que hay mucho para agradecerle y para felicitar y para homenajear, ¿por qué no con esta noticia también en este Día Nacional del Policía a todos ellos? Seguimos con más información y ahora hablamos acerca de lo que sucedió en los primeros días del mes de febrero de este año, donde el intendente había anunciado que el municipio sería a cargo de la repavimentación del velódromo municipal. Todos acordamos aquel anuncio tras las demoras que se fueron dando para ejecutar las mismas, bueno, la decisión la tomó el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno local en este caso, a través de recursos de la administración local, generando de esta forma continuar implementando las luminarias y todo el avance de este proyecto para que pueda ser una realidad y esté complementado con todo lo necesario para que el velódromo pueda tener una reforma íntegra. Bueno, va a ser el encargado del área de obras públicas, Emiliano Guillomén, quien traiga precisamente información en profundidad sobre los avances y de qué forma se está dando también en estos momentos la presentación del proyecto y cómo se ha consensuado también con las instituciones que ameritan que la actividad deportiva en Verano Tuerto continúe creciendo, como es el Club Ciclista Mario Matiu, también la Asociación Ciclistas Unidos, que trabajaron mucho en este pedido y que hoy poco a poco lo ven hecho realidad. Es más, serán ellos quienes se sentarán con la empresa contratada para poder darle todos los detalles de lo que necesitan para poder utilizar esta pista de forma competitiva y, por qué no, en instancias también, en competencias nacionales que vuelvan a congregarnos y encontrarnos aquí en la ciudad de Verano Tuerto y sea un epicentro para la concreción de estas actividades. Emiliano Guillomén, profundiza sobre las obras y los avances de la misma. Bien, voy a charlar con el ingeniero Emiliano Guillomén porque hubo una promesa del intendente de poder repavimentar el velódromo municipal. ¿Están haciendo algún tipo de prueba con una empresa venadense? Quería que me cuente cómo viene el avance de esta obra. Emiliano, buen día. Buen día, Santi. Buen día a toda la audiencia. Es así. Hace un tiempo atrás, cuando se inauguraba la segunda parte de la iluminación del parque municipal, el intendente tomó la decisión ahí en el frente de todos los presentes que iba a colaborar con... se iba a hacer cargo de la repavimentación de lo que es el velódromo municipal. Digamos, la asociación misma, junto con el intendente, contactaron a la empresa Insumos Viales de aquí de Venado y está realizando distintas pruebas en distintos sectores para tratar de regularizar esa situación que para el funcionamiento en sí del velódromo no está apto. Se están realizando distintas pruebas. La empresa Insumos Viales de la familia Sarvach está realizando distintas pruebas en distintos lugares está habiendo cuestiones de rugosidad del material está tratando de cómo va a llevar los distintos niveles para corregir el peralte, tanto en las curvas como en las partes rectas que eso era una situación que había que corregir para que este velódromo tenga las condiciones para poder regresar distintos eventos de forma nacional. Emiliano, además de la intervención del municipio y de la propia empresa los clubes de ciclistas también están participando que son los que van a tener casi la palabra final, ¿no? Claro, claro, es así. Todos los distintos clubes, a medida que se van realizando las distintas pruebas están presentes en el lugar colaborando con la empresa pero bueno, hasta el momento no hemos logrado un trabajo que deje conforme a los distintos clubes por las distintas situaciones tanto de rugosidad y demás que bueno, lo está trabajando particularmente la empresa. Emiliano, la buena noticia de esto es que desde la promesa del intendente hasta esta parte no es que haya quedado en la nada sino que siguieron trabajando para poder terminar justamente con ese trabajo. Tal cual, es así, desde aquel momento la empresa ha venido realizando distintas pruebas entonces en el lugar se puede ver los hechos. Esperaremos entonces el resultado final. Sí, seguramente va a llegar un tiempo más de pruebas y después cuando digamos, bueno, esa es la forma que el club necesita se va a dar adelante con las otras tareas, digamos, de los fondos y demás hoy por hoy son pruebas simplemente. Y como lo anticipamos, debemos y gustamos de seguir avanzando en Noticias en HD Edición Central esperamos contar con su compañía y a escuchar porque, como decíamos la virtualidad nos permite establecer esta comunicación como siempre desde la ciudad de Venado Tuerto recorrer las diferentes localidades, la región muchas veces estando presente territorialmente en cada una de ellas y muchas veces a través de la virtualidad. En esta ocasión nos vamos a ir hacia Chovet porque del otro lado está su presidente comunal, Sergio Busquets a quien le agradecemos por esta comunicación y ya lo saludamos. Buenas noches, presidente. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo andan ustedes? Muy buenas noches. Muy bien. Bueno, en primer lugar me voy a atrever a saludarlo porque sé que ha recibido un nuevo integrante en su familia así que la calidez ha llegado y con un nuevo título para usted. Sí, sí, bienvenida a Sea Regina. Es mi primer nieta, es parte de mi hija y bueno, una gran felicidad que ha envuelto a toda nuestra familia yo tengo, gracias a Dios, mis dos padres tanto mamá como papá mamá con 84 años mi papá con 88 años así que haber recibido a esta viñeta para nosotros fue muy lindo con nuestra familia bueno, un poco es muy lindo y bueno, ya empezó a traérmelo un rato todo el día y nos echó un poco de papel de papá acá en la comuna y nuestra chica papel de mamá así que bueno, a disfrutarlo la nueva etapa de la vida Bien, bueno, me alegra mucho eso y que siga siendo de esta forma y hablando de disfrutar de celebraciones toda la comunidad de Chovet este próximo fin de semana está a la espera de el centenario de la localidad, presidente Bueno, esto se viene trabajando hace muchísimo tiempo y estamos ya en la cuenta regresiva en el día de hoy hace aproximadamente media hora, 40 minutos terminamos de inaugurar dentro del Salón Oval una muestra de todos los presidentes comunales una muestra hecha a lápiz por un artista local un chico de nuestro pueblo muy jovencito quien ha hecho estos hermosos retratos en los cuales se los vamos a entregar en el día de domingo a cada uno de los presidentes que están vivos y nos acompañas y a los demás se los entregueremos a sus familiares la muestra ya fue inaugurada el día de hoy en la Sala de la Cultura se inauguró una muestra de todas las instituciones con distintas fotos distintas cosas que han ido pasando a lo largo de estos 100 años de nuestro país una muestra muy muy linda recién terminamos inaugurándola también Bien, o sea que ya se va extendiendo y anticipando en modo de previa ya de lo que será esto y aprovecho a preguntarme surgió una duda ¿hasta ahora han sido siempre hombres los presidentes comunales o alguna mujer ha logrado este cargo algunos años? ¿3 de abril? No, no, siempre han sido hombres en toda esta etapa Bueno, y por otro lado preguntarle ¿hay algunas otras actividades o directamente luego todo se concentra en el sábado? No, no, no el día sábado arrancamos a las 10 y media de la mañana con la Santa Misa y en la parroquia después en el cementerio local y después a partir de las 15 horas ya para los más pequeños todo lo que es distintas actividades juegos para los más niños ¿no? y después a partir de las 20 horas 21 horas ya arrancamos con las 4 instituciones las 4 escuelas de edad al ser nuestro pueblo algunas de folclóricas otras artísticas que cada una ha hecho un un cuadro representando los 100 años de nuestro pueblo si yo te digo que lo que he visto te miento sé para mí va a ser toda una sorpresa pero conozco la gran capacidad de cada una de ellas así que seguramente va a ser algo muy lindo y digno de disfrutar y ver después sobre las 12 estamos cantando el feliz cumpleaños porque nuestro pueblo en realidad cumple los 100 años el 23 de abril que pasaríamos ya a la madrugada del domingo ¿sí? ahí nos va a estar acompañando Iván Caporalete y después vamos a hacer el cierre con los chicos piratas eso va a ser todo lo que va a ser el sábado por la noche después el domingo a partir de las 10 10 y cuarto estamos arrancando con un desfile cívico desde la plazoleta de la madre hasta la plazoleta central son tres cuadras en ese lugar en ese lugar van a desfilar todas las instituciones de nuestro pueblo a las 10 y 45 un poquito más un poquito menos van a estar todos los que es los actos protocolares después visita a todas las instituciones esto es un poco para los que nos venden afuera van a estar abiertas las puertas de las tres escuelas de nuestro pueblo más la de la comuna para ver la representación de los presidentes además la sala para que cada uno pueda recorrer parte de su de su historia de su vida que seguramente más que todo es la escuela primaria ¿sí? muy amablemente la se ha puesto positivo para poder lograr esto después va a haber volvemos a arrancar con con todo lo que es la parte de los más pequeños durante todo el día y después a la noche ya como cierre va a estar una banda local que suena para vos y otra banda de folclore tango y melodías que nos va a acompañar esa es un poco la grilla de todas las actividades que se van a realizar el día sábado y domingo en el centenario de nuestro pueblo es un gusto saludarlo Sergio y bueno entender la dimensión que cobra cumplir 100 años no es poca cosa esto lo festejo claro está se realizan año a año pero digo ¿qué los lleva a plantear esta propuesta de 100 años sucederá algo diferente a otros ¿cuál será el objetivo que tratarán de dejar? siempre hay un mensaje un eslogan algo que se quiere también dejar a los vecinos y ni hablar si estamos hablando de 100 años bueno a ver creo que lo que se ha dejado en este tiempo es un poco muchas obras que se han realizado a lo largo de este tiempo y estos te diría año y medio venimos trabajando todo para lo que es el centenario es con dejar terminada a ver el centenario lo empezamos a trabajar ya hace un año atrás y vamos a continuar todo lo que es el año que viene inaugurando obras para el centenario se ha hecho el cartel de ingreso a nuestro pueblo totalmente nuevo se está arreglando la plaza central se va a inaugurar la plaza del centenario se han trabajado en distintas obras pequeñas pero alusivas a lo que es todo esto y después un poco dejarle un recuerdo algo memorioso algo muy lindo a cada uno de los habitantes de nuestro pueblo la idea es que sea una fiesta una fiesta para cada uno de los chaventenses para cada uno de los que vivimos yo gracias a Dios tengo la suerte de que mi abuelo vino desde España se interno en estas tierras tengo mis viejos actualmente aquí tengo mis hermanos y tengo todos mis hijos viviendo en mi pueblo y todos nacidos aquí y es un poco lo que me ha quedado en todo esto y es un poco lo que yo le quiero dejar a la gente de Chauvet y a mis hijos que sigan que sigan aquí así que la idea de este centenario es conmemorarlo de la mejor manera con todas las familias de Chauvet Sergio consultarle en este caso porque usted bien marcaba el lugar de esta muestra que fue inaugurada recientemente y que seguramente continuará para poder acceder y disfrutar visualmente de estas producciones artísticas pero ¿cuál es el lugar elegido para desarrollar todas estas otras propuestas el día sábado tanto con lo que pensaron para los más pequeños jóvenes, adolescentes y luego lo que involucra a todos los adultos y a todas las edades con cada una de estas presentaciones artísticas que ibas detallando el lugar va a ser el salón parroquial nació de la escuela secundaria que gentilmente nos cedieron ese espacio es un lugar más grande que tiene nuestro pueblo ahí va a estar todo lo que es la parte artística todo lo que es la parte de patios de comida de a ver todas las actividades y todo lo que es la parte protocolar como yo te decía se va a desfilar desde la plazoleta de la madre que es la que está enfrente de la iglesia cercano en la misma atrás está el salón que yo te decía recién desde ahí vamos a terminar estas tres cuadras hasta enfrente de la comuna está la plazoleta de Alberto Chovet y acá van a ser todos los actos centrales en la plazoleta de Alberto Chovet frente al edificio comunal Sergio en este caso preguntarte para recordar ya hace cuántos mandatos que venís cumpliendo con este rol como funcionario presidente comunal bueno llevamos dos mandatos y medio realmente me ha tocado esta etapa y un agradecido de la gente que nos ha acompañado con el voto que han sido muchísimos pero más un agradecido a la vida y un agradecido a Dios por haber repuesto en este lugar ¿Cuál sería Sergio el mejor regalo para Chovet frente a este hermoso y gran cumpleaños que se aproxima? Disculpame no te escuché bien la pregunta ¿Cuál sería el mejor regalo hablando de los vecinos del pueblo frente a este gran festejo de este centenario y de aquí en más ¿no es cierto? que se presenta también como desafío pero bueno ¿por qué no hablar también de regalo de alguna puerta que se abre que venga a saltar algo que allí se adeuda? Mirá el mejor regalo creo que le podemos hacer a nuestro pueblo es continuar de esta manera continuar trabajando en conjunto continuar trabajando en equipo con mucha responsabilidad con mucha honestidad el pueblo ha crecido a pesar de que nosotros no tenemos un diálogo continuo con la provincia en estos momentos pero nosotros creo que el mejor regalo que le pudimos dejar en todo esto es que cada cosa que se ha hecho se ha hecho con mucho cariño con mucho esmero con mucho trabajo y con muchísimas responsabilidades entonces lo que le dejamos a cada uno de los chavetenses es esto es responsabilidad trabajo y honestidad para que para que lo puedan tener y ver que es lo que nosotros nos vamos a ayudar el día de mañana Sergio a propósito de esto si bien se va viviendo el día a día el presente estamos en un 2023 que significa ser un año electoral ¿cómo proyectas esto? quizás desde este lugar seguir trabajando para la comunidad sí, sí vamos a hacer dos años más vamos a buscar una nueva reelección nosotros estamos muy alineados a lo que es el gobierno o sea el candidato de nuestro gobierno provincial que va a ser Maximiliano Puyaro el apoyo es incondicional para Maxi más anoche tuvimos una reunión importante en el otro bueno apoyando la candidatura también del senador Luis Andron Rico y creo que hoy Chovet no solo Chovet sino que el departamento general Puyaro en sí y muchas comunas que hemos sido discriminados durante todo este tiempo tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto en conjunto con un gobierno provincial con un cuyano que seguramente lo va a hacer entonces yo creo que lo mejor que nos puede pasar a nosotros y a muchas de las comunas es que Maxi Puyaro sea gobernador de Santa Fe y San Luis Rico sea senador y nosotros podamos renovar nuestro compromiso con la gente de Chovet seguramente eso es lo más importante que vamos a tener en este 20 de año bien por otro lado preguntarle porque obviamente estos festejos por el centenario seguramente conmueve a todo Chovet a aquellos que tal vez se hayan ido a residir en otros territorios pero siempre el corazoncito queda quizás a la región que también siempre se suma y bueno ustedes son conocidos por marcar en el calendario habitualmente la fiesta del arbolito así que la gente tiene todas las propuestas hechas y demás pero aprovecho a consultar si esperan quizás la presencia también de algunos funcionarios mandatarios los funcionarios que van a estar seguramente en el día de mañana me va a confirmar la presencia de Pujaro ya Norrico la confirmó la diputada Silvia Ciancio también la confirmó la diputada Georgina Orzani también la confirmó y muchos amigos de presidentes comunales también han confirmado la llegada a nuestro pueblo bien así que bueno Emma ibas a preguntar perdón me había quedado pensando Reina porque hay un vínculo importante con Venado Tuerto muchos de nuestros artistas van a estar presentándose así hay una relación muy seguida muy cotidiana con la ciudad si continuo nosotros con Venado Tuerto trabajamos con muchos de los comercios es continuo una relación un vínculo creo que es sabemos todos que Venado Tuerto es la relación más importante que tiene Santa Fe y nosotros tenemos comisionistas que van continuamente de aquí y bueno es un vínculo continuo no solo con los comercios sino que también bueno hay un vínculo continuo con el senador y con todo el equipo del senador y bueno el antón intendente de Venado Tuerto también una gran relación y muchas veces hasta un contacto de trabajo Sergio preguntarle por último que renueve desde ya la invitación y esto es todo con entrada libre y gratuita quizás al ser dentro está la posibilidad de que ya estén a disposición tablones sillas la recomendación a la gente de llevar sus reposeras algo para que esté cómodo cómo se da toda esta actividad no ya está todo arreglado dentro del salón grande hay capacidad para 800 900 personas vos hablabas de Venado Tuerto quiero aprovechar este medio para agradecerle a Suárez que nos ha traído amablemente todo lo que habló necesitas en el día de hoy y eso va a estar todo armado dentro del salón después van a estar afuera armados van a estar todos los patios de comidas formados por las distintas instituciones de nuestro pueblo distinto UFET en realidad y otra cosa que voy a aclarar te va a haber creo que hay más de 70 artesanos que nos van a estar acompañando en el día de mañana bien Sergio te agradecemos enormemente por la comunicación y desde ya nos sumamos a las salutaciones en lo que tiene que ver con esta antesala a los 100 años de Chovet ¿cuántos habitantes tiene actualmente la localidad residiendo allí? 2.200 habitantes bien bueno Sergio hoy el encuentro fue a raíz del centenario de la celebración que viene el próximo fin de semana pero siempre desde el canal a mí personalmente también y he podido estar presente en algunos eventos me gusta recorrer la región así que al menos a través de la virtualidad te volveremos a contactar para poder seguir informándonos desde tu pueblo muchas gracias y que sigan las buenas noticias y los buenos momentos un gusto un placer estar con ustedes y agradecerle por la comunicación agradecerle por este momento y agradecerle para que la gente de la zona de la zona tuerto se haga una escapadita el sábado por la tarde para quedarse la noche y el domingo por la tarde si se puede para quedarse es una invitación como nosotros estamos muy acostumbrados son 100 años pero son fentejos muy simples y mucho para los pequeños y para los más grandes también agradezco la la conexión con ustedes muchísimas gracias y buenas noches así pasaba en este caso el presidente comunal de la localidad de Chovet nosotros vamos a seguir con más información títulos y entrevistas pero en este caso como decíamos el presidente comunal de la localidad de Chovet Sergio Busquets contándonos sobre este nuevo aniversario precisamente el centenario y recuerdo que el año pasado charlábamos con él que la celebración tenía que ver con aquellos 99 años pero que significaban ya una antesala y una previa preparación para este centenario así que aprovechar cada una de estas propuestas como él manifestaba libre y gratuita es la posibilidad de acercarse toda la comunidad Chovetense estará pero la región también encuentra allí una de las propuestas que se dará este próximo fin de semana sábado 22 domingo 23 como siempre diferentes manifestaciones artísticas la música el canto la danza como así también espacios pensados para los más pequeños y como siempre lo gastronómico y la feria de artesanos y emprendedores que se hace allí presente Emma vamos con más información es así rena hablamos ahora sobre las personas con VIH y hepatitis virales que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómicas tenemos novedades para ellos porque ya pueden tramitar la pensión no contributiva pueden tramitarla ya mismo en ANSES y la cobertura incluso de la salud que prevé la ley 27.675 lo se informó hoy oficialmente ya quedó establecido con una circular quedaron fijos los criterios operativos para garantizar este derecho para las personas con VIH hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis bueno fue sancionada en junio pasado y se hace efectiva hoy es decir que si ya mañana te acercás es reconocida por la ley que se puede acceder a esta pensión no contributiva de carácter vitalicio y la cobertura de salud del programa federal incluir salud dependiente del ministerio de salud hace años decidieron que se puede terminar con el SIDA si se termina con la discriminación y la pobreza y desde ayer las personas con VIH en situación de pobreza pueden acceder mensualmente a 52.000 pesos para asegurar al menos satisfacer las necesidades básicas frente muchas veces a la imposibilidad del trabajo y la situación vulnerable y están acarreando la pensión podrá ser solicitada directamente en la ANSES más cercana con sencillos pasos DNI documento nacional de identidad y sin tramitar ningún tipo de turno se acercan de forma espontánea anunciando que desea tramitar pensión no contributiva de la ley 27.675 no le van a pedir certificados se cruzan inmediatamente los datos con el ministerio de salud y se hace también una evaluación socioeconómica para la confirmación todo esto gracias entonces a una ley la 27.675 sancionada en 2022 que incorporó este enfoque social y de derechos humanos a la respuesta del VIH falta sí falta muchísimo pero bueno ahora tienen esta herramienta legal para tapar los baches para generar algún tipo de cubrir algunas necesidades básicas que se viven a diario y la idea por ejemplo final tiene que ver con poder terminar con el SIDA entonces la pensión ya está en marcha y seguramente también tendrá aquí su efecto en la ciudad de Venado Tuerto como lo es a nivel provincial y nacional ahora Emma antes de seguir avanzando con más información desde nuestro sur provincial nos vamos a ir hacia la capital de la provincia de Santa Fe porque está allí del otro lado para brindarnos información desde la ciudad capital pero como siempre se extiende a todo el territorio provincial el periodista y corresponsal Agustín Vicio Agustín Vicio ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos allí Buen miércoles Igualmente Gracias Expectantes como siempre con la información que nos traes que como sabemos surge quizás desde la ciudad capital pero luego se expande e impacta en los diferentes aspectos de la realidad a toda la bota provincial Exactamente bueno podemos empezar hablando de cuestiones que tienen que ver con la agenda del gobernador Omar Perotti que mañana va a estar presenciando justamente lo que venimos hablando ya hace mucho tiempo que es el organismo que tiene como fin investigar los distintos crímenes de la provincia estamos hablando del Ministerio Público de la Acusación mañana va a estar presente en la asunción de la Fiscal General Branisich y de los distintos fiscales regionales y a su vez también va a presenciar allí en la Corte Suprema aquí en la capital provincial también la asunción de la Defensora Robinson como también del Auditor General del Ministerio Público de la Acusación May así que esto va a ser una de las partes de la agenda del gobernador Omar Perotti recordemos que esta semana mandó los dos plíos que no habían sido aprobados en la Asamblea Legislativa mandó los dos nuevos nombres así que aún hay que esperar para ver qué es lo que ocurre con ello por otra parte Perotti va a estar cerca a las 12 del mediodía en Rosario porque va a estar en lo que es el remate del primer lote de soja en el recinto de las operaciones de la bolsa de comercio de aquella ciudad del sur de la provincia y a su vez también cerca a las 18 se espera que esté en el acto de inauguración del edificio que contiene varias aulas en la ciudad de Rafaela justamente la universidad que lleva el nombre de la ciudad del oeste de nuestra provincia más allá de esta cuestión estuvo aquí en la capital provincial entregando kits de entrenamiento de distintos clubes de el fútbol femenino de todo el departamento de la capital un detalle de color este fin de semana va a ser la primera vez que un equipo de la ciudad de Santa Fe y de toda la región jueves un torneo de AFA estamos hablando del Club Unión que su equipo femenino va a participar de lo que es la tercera división de los torneos profesionales de lo que es la asociación del fútbol de la República Argentina así que ya debutó pero de visitante este fin de semana hablará de manera local así que eso por un lado el panorama que tiene que ver con la agenda de Perú tiene el día hoy también se reeligieron las autoridades en la Cámara de Diputados esta sesión preparatoria que se llevó a cabo cerca de las 18 horas aproximadamente donde Pablo Faría fue electo nuevamente como presidente fue en acuerdo total entre todos los bloques Jimena Sen como vicepresidenta primera y Ricardo Olivera vicepresidente segundo mañana será el turno de la Cámara de Senadores que cerca de las 15 horas también va a reelegir sin cambios sus autoridades esperando que las próximas sesiones ya sean de manera ordinaria porque recordemos que el primero de mayo comienza el periodo de sesiones ordinarias así que bueno hay expectativas respecto a esto pero también al mensaje que pueda dar el gobernador en aquellas fechas así que este es un poco el panorama que podemos brindar de aquí de la capital provincial con algunas de las actividades que hemos tenido después también expectantes a lo que va a ser el parte de mañana del dengue que va a dar el Ministerio de Salud así que una situación que sigue en aumento casos que van también creciendo así que es un dato que va a ser importante para ver cómo viene evolucionando esta cuestión algunos casos Agustín buenas noches en terapia algunos otros con situaciones un poco más tranquilas pero aquí la pregunta vuelve a ser la misma que en tiempos de pandemia la ocupación de camas como está hoy esto preocupa o podemos decir que están trabajando en pos de esto y en generar una administración importante cuando se habla de que el pico más alto aún no ha llegado exactamente bueno la situación de la ocupación de camas críticas por suerte no está cercana a lo que fue en los peores momentos de la pandemia del coronavirus donde se llegó a tener prácticamente un 100% de camas ocupadas aquí en la capital provincial en toda la región y también allí en lo que es Rosario y los centros más importantes en materia urbana eso no está ocurriendo el día de hoy si lo que preocupa es el crecimiento justamente de la cantidad de casos lo ha dicho la ministra Martorano lo ha dicho también la ministra de la Nación Carla Bisotti enfocándose también aquí en lo que es la región de Santa Fe y sus provincias aledañas donde se encuentra quizás hoy el foco más importante de lo que tiene que ver con el dengue se espera que en estas próximas semanas se alcance el pico y posteriormente comience a bajar pero mientras tanto esta cuestión de los casos va haciendo que algunos de ellos se compliquen haya hospitalizaciones tanto de adultos como de pequeños en este sentido se reitera y se insta a pedir o se le pide a la población de que utilice el repelende que evite que se acumule agua porque un dato que por ahí es contraintuitivo porque uno cree que el mosquito se genera en lo que es agua estancada y demás pero el mosquito que transmite justamente el dengue se genera en aguas limpias es decir si uno se olvida por ejemplo de limpiar el recipiente donde toma agua una mascota en algunos días puede allí generarse este mosquito del dengue por eso la importancia de tratar de evitar que esto ocurra y mantener limpios todos los recipientes de todos los hogares así que bueno la situación es compleja según indicaron desde las distintas cámaras de comercio como también desde la provincia una reunión que mantuvieron hace algunos días está garantizada la presencia de repelende en los distintos mercados así que ese es un dato positivo es decir que no va a haber escasez pero sin embargo hay que utilizarlo al repelende y bueno evitar que ser picado por mosquitos para que la curva no continúe en ascenso estamos hablando de los casos de dengue aquí en la capital provincial pero también en toda la provincia Agus pasando a otros temas pido disculpas por mi tosecita ya lo vengo haciendo porque bueno estamos con este con este cuadro gripal pero ya saliendo así que disculpas por no poder evitar la tos en este caso preguntarte yéndonos una vez más al ámbito de la seguridad y lo repaso porque muchas veces puede llegar lamentablemente ante la necesidad de actuar a ser una herramienta que sirva tal vez para otros territorios para Venado Tuerto para la región porque precisamente desde las vecinales en la ciudad de Santa Fe han emitido un comunicado al respecto como así también por otro lado están evaluando poder crear alguna agencia de seguridad para las escuelas Sí en la jornada hubo un encuentro una reunión entre distintas regionales de la ciudad de Santa Fe justamente solicitando mayor seguridad es algo que bueno viene ocurriendo bastante seguido no es de ahora sino que hace muchos años incluso con el gobierno de Miguel Lifchitz y recuerdo que han tenido encuentros con diferentes funcionarios en aquel momento con Pujaro lo han tenido también ahora con los distintos ministros de seguridad es una cuestión que se viene realizando durante los últimos años pero obviamente que a partir de diferentes hechos de inseguridad que se fueron dando obviamente se genera la necesidad de reencontrarse y tratar de disponer diferentes pedidos diferentes intentos de estrategias para ver de qué manera paliar los diferentes casos de inseguridad que se están viviendo aquí en la capital provincial han tenido distintas reuniones distintos encuentros se ha emitido un comunicado con los puntos que consideran más importantes desde cada una de las vecinales así que bueno habrá que ver se estipula que en las próximas horas haya algún encuentro nuevamente con referentes de los ministerios del ministerio perdón de seguridad con funcionarios de aquella cartera hace algún tiempito nada más hace algunas semanas hubo un encuentro habrá que ver porque una de las cosas que se pide es por ejemplo que se refuercen si bien reconocen que hay controles policiales que tienen que ver con sobre todo controles a motos bueno se pide que se refuercen que se haga mayor patrullaje algo de lo cual bueno según indican del ministerio de seguridad esto se toma nota y la idea es poder seguir trabajando a su vez en conjunto con el municipio que también ha participado porque tiene con su guardia de seguridad institucional patrullajes en distintos barrios bueno se pide que eso se extienda a otros así que bueno esta situación que a priori es compleja y es difícil de encontrar una salida rápida se está trabajando en ello así que se esperan mayores novedades en las próximas semanas y días respecto a los encuentros que puedan mantener las distintas partes bien Agustín otro de los temas que bueno seguridad salud estarán por supuesto en la plataforma electoral es que aparentemente ya comienza a activarse con diferentes candidatos rumbo a lo que serán las elecciones tanto las PASO como las generales y a raíz de esto ya aparece también la formalidad de la posibilidad de comenzar a ver analizar los primeros datos del padrón si tendrás datos sobre cómo podemos acceder y en sí la forma en que podemos tener esta información que aparentemente será por un tiempo y bueno será muy útil para que podamos actualizarnos ¿cierto? poco a poco exactamente si desde este lunes ya están disponibles ya se encuentra disponible el padrón electoral provisional para las elecciones de aquí de la provincia de Santa Fe simplemente hay que buscar en lo que es Google cualquier o cualquier tipo de buscador lo que es el padrón electoral Santa Fe y con simplemente esas palabras ya se puede acceder al link que aparezca allí y hasta el 2 de mayo se puede llegar a hacer algún reclamo en caso de que una vez que se cheque se pone el nombre el DNI el género bueno una vez que aparezca allí los datos de la persona en caso de haber algún error hay tiempo hasta el 2 de mayo de justamente presentar la información esta y solicitar algún cambio de ser necesario lo informó así la Secretaría Electoral de nuestra provincia teniendo en cuenta que las próximas elecciones van a ser las elecciones primarias el próximo 16 de julio esperando a su vez para las elecciones generales del 10 de septiembre así que ya se encuentra disponible este padrón electoral hay que acceder a la web está también en lo que es la web de la provincia de Santa Fe se puede acceder en lo que es www.santafe.gov.ar bueno allí también se va a redirigir así que esta información ya está cargada y bueno en esta carrera que hablabas del nivel electoral hoy por ejemplo aquí en la capital provincial el comité del radicalismo dio luz verde para ingresar institucionalmente a este frente de frentes que ya tiene su nombre que va a ser unidos por Santa Fe a su vez también el sábado se espera el congreso del partido socialista que también haga lo propio y el sábado también aquí en la capital provincial el congreso del justicialismo para justamente abrochar lo que es este conglomerado de partidos que habitualmente conforman el frente el frente peronista bueno son distintos pasos que se van dando de aquí hasta el 7 de mayo que será el cierre de coaliciones y el 12 de mayo que será el cierre de listas así que se vienen semanas muy movidos desde lo electoral y también desde los distintos armados porque ya se van perfilando distintos nombres hay negociaciones entre los espacios así que bueno nos depara mucha información de aquí al menos hasta el 12 de mayo con el armado de las listas bien Agustín te agradecemos como siempre por toda la información y desde ya te decimos hasta pronto un saludo para todos allí un placer y bueno quedamos en contacto para estos próximos días seguir brindando más información así será nosotros vamos a seguir avanzando desde la ciudad de Venado Tuerto con más información Ema si querés vamos con un título si no ya vamos con la próxima nota vamos con un título Rena y seguimos hablando de la ley los proyectos porque la Cámara de Diputados convirtió hoy en ley por unanimidad del proyecto que apunta a garantizar la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido la votación arrojó todos votos positivos ninguno nulo ninguna abstención 210 votos positivos hubo expresiones de emoción allí en el palco principal alegría por parte de representantes de la asociación síndrome de Down de la República Argentina recordemos que la iniciativa había recibido media sanción ya del Senado en diciembre del 2021 hoy recibió la media sanción de diputados por lo tanto ya es ley fomenta la atención oportuna y estimulación temprana del recién nacido con diagnóstico de síndrome de síndrome de Down así mejorar rápidamente su calidad de vida y asegurar su plena inclusión evitando las manifestaciones de discriminación en este sentido se apunta a la capacitación continua a profesionales de la salud y la elaboración y difusión de un protocolo respecto de la comunicación y la información que debe proveerse a las personas cuyo hijo en gestación o recién nacido recibe un diagnóstico de síndrome de Down ya se ha llegado a un acuerdo la idea es humanizar aún más el sistema de salud buscando de esta forma la herramienta donde el diagnóstico y los pronósticos puedan generar en el vínculo médico-paciente una relación diferente se han expresado algunos otros sectores sobre este proyecto que aseguran que es simple pero muy necesario se trata de humanizar los servicios de salud y en particular el diagnóstico y esto hay que hacerlo a partir de un marco que garantice una adecuada comunicación e información completa precisa actualizada sobre el diagnóstico pronóstico opciones y servicio de salud y apoyo para las personas con síndrome de Down por otra parte también respecto a esta ley que ya es un hecho el momento el diagnóstico es fundamental por la calidad de información y el nivel de acompañamiento que se brinde se vuelve crucial para el futuro del bebé dijo otra de las diputadas resulta imprescindible que la acción del profesional de la salud sea en un marco protocolizado debido a la sensibilidad del contexto es un acompañamiento terapéutico que resulta fundamental para que los padres estén preparados y tengan a disposición todas pero todas las herramientas necesarias para enfrentar esta realidad y por supuesto que también a raíz de esta ley como se suele realizar continuarán una serie de capacitaciones para brindar herramientas y conocimientos en referente a esta ley y ahora si Emma vamos a regresar a la ciudad de Venado Tuerto para repasar una invitación que se extiende para este próximo fin de semana y precisamente tiene que ver con la tercera propuesta que se va a estar desarrollando que hace alusión al plugin que tiene que ver con una caminata a la cual se le suma la recolección de residuos que se encuentran en diferentes espacios públicos fundamentalmente aquí en Venado Tuerto se viene desarrollando en distintas arterias de algunas zonas de la ciudad de Venado Tuerto recolectando residuos que desde hace mucho tiempo están o quizás ante la limpieza y la extracción de estos residuos habitantes vuelven a arrojar basura allí generando los famosos mini basurales una propuesta a la cual se sigue sumando más allá de los voluntarios que integran permanentemente brindando el tiempo que disponen en las diferentes actividades el programa y el grupo de Reciclar Venado también se van sumando diferentes instituciones entidades organismos públicos o privados y en este caso se va a sumar la empresa BASER como así también integrantes de algunas de las carreras a través de algunos de los años de cursada del ICES el instituto con el que cuenta la ciudad de Venado Tuerto y de esta manera va a ser Sofía Galnares subsecretaria de participación ciudadana y cooperación internacional quien coordina uno de los programas y tiene que ver con Reciclar Venado quien trae en la información una propuesta que se abre a todo público que como te decíamos fusionas caminata pasas un buen momento y de paso colaboras con el ambiente las sugerencias las indicaciones y la explicación correspondiente la trae Sofía Galnares me voy a charlar con la licenciada Sofía Galnares porque bueno junto con un grupo de voluntarios a los cuales se le siguen sumando van a hacer este plan de limpieza en diferentes barrios de la ciudad en este caso un poco más retirado que de todos modos requiere esta atención Sofía buen día buen día así es se viene el tercer plugin de Reciclar Venado que es esta caminata y limpieza de un espacio público de la ciudad va a ser el sábado a las 10 y cuarto de la mañana citamos a quienes se quieran sumar a cualquier vecino que tenga ganas de colaborar vamos a estar con los voluntarios de Reciclar Venado obviamente con los chicos de servicios públicos que son los que laburan en la cotidiana todo el tiempo en la limpieza de la ciudad y claro también con una novedad se sumaron la empresa BASER que se la verdad que de muy buena predisposición dijeron nosotros también queremos sumarnos con las familias que trabajan en BASER así que muy agradecidos por que se sumen y también el ICES con los chicos de primer año de educación física que quieren también vincular todo lo que ellos aprenden como futuros educadores como futuros profes y en sintonía con esto que es el ambiente educar cuidar y enseñar con la acción realmente la ciudad que queremos vivir así que todos vamos a estar el día sábado dándonos cita en calle Jujuy y avenida circunvalación o bruquere para que lo busquen en el google maps vimos algunas imágenes y bueno de hecho con solo pasar se ve la gran acumulación de basura que hay ahí el tema es por qué limpiar algunos lo que ensucian nosotros es como un mensaje que tenemos que ser claros sobre todo en la sociedad totalmente acá hay una como decía cuando empezamos a conversar la ciudad más limpia no es la que más se limpia sino la que más se mantiene de hecho como decíamos desde el área de servicios públicos todo el tiempo se está trabajando en la limpieza de la ciudad y lo vemos tenemos una ciudad muy limpia sin embargo seguimos con estos focos con estos mini basurales que la verdad son responsabilidad de todos los vecinos acá no hay gobierno que pueda solucionarlo por eso invitamos a este plugin a esta actividad que es de visibilización para trabajar para ponernos un ratito en el lugar de estos trabajadores municipales que limpian y quizás a los pocos días otra vez tenemos ese mini basural ¿sí? y hacerlo desde este rol de los mismos ciudadanos que tomemos conciencia de que no es habitual no es natural tirar basura en cualquier lugar muchas veces nos dicen que no son los vecinos de ese mismo barrio sino que viene alguna camioneta algún auto por lo tanto acá no es una temática que tenga que ver con un barrio con una clase social con una edad sino con una cuestión cultural que tenemos que cambiar que no es normal que existan mini basurales hay una estación intermedia existen horarios para sacar los residuos hay recolección diferenciada hay recolección diferenciada están todos los instrumentos dados solamente falta que como ciudadanos tomemos esa responsabilidad de decir no da lo mismo y que una vez que saquemos la basura fuera de nuestro de nuestra casa deja de ser parece una responsabilidad y nada tiene que ver con eso sigue siendo responsabilidad nuestra porque la basura la generamos cada uno muy bien tenemos más información para compartir con ustedes y en esta oportunidad hablamos de un encuentro que realizó la diputada Clara García con jóvenes jóvenes preocupados siempre por cuestiones como la ambiental la que concierne a los emprendedores artesanos el sector productivo los jóvenes son ese motor indispensable para generar diferentes futuros y avances de forma sustancial en toda nuestra provincia si puntualizamos en lo local esto sucedió en Rosario fue un encuentro entonces donde participaron en diferentes juventudes también centros de estudiantes los jóvenes fueron los protagonistas y la encargada de hacer un resumen y un balance de lo mismo es la diputada Clara García que esto destacaba en el BerTV bueno nos encontramos en este hermoso bar en Rosario jóvenes 100 jóvenes de distintos puntos de la provincia que vinieron para conversar para pensar para intercambiar ideas y para debatir cómo hacemos para que en la provincia de Santa Fe nuestra situación pueda mejorar los jóvenes podamos vivir mejor podamos tener más oportunidades y podamos tener más derechos aquí vimos jóvenes muy militantes de la política con funciones y responsabilidades importantes pero también jóvenes de muy corta edad que a lo mejor están en un centro de estudiantes de una escuela secundaria o algunos activistas de temas tan trascendentes como los humedales o la diversidad los temas de consumos de violencias digo uno advierte en las juventudes una gran necesidad de espacios de palabra de espacios de diálogo donde la política no piense sus temas desde el rol del adulto sino que escuche las vivencias de los jóvenes presentamos un informe que estuvimos elaborando donde analizamos la situación respecto a la educación a la ocupación el empleo y la seguridad y la verdad que en todos los tres temas las estadísticas de los jóvenes son realmente muy preocupantes y muy graves afecta el desempleo en mayor medida a los jóvenes que a los adultos afecta la situación del sistema educativo en mayor medida a los estudiantes más jóvenes y tenemos una situación de violencia y inseguridad en la provincia de Santa Fe que tiene como principales víctimas a jóvenes entre 15 y 30 años y por eso con esos disparadores y con este informe aprovechamos a problematizar y a pensar propuestas a pensar ideas para activar en Santa Fe la fuerza de nuestros jóvenes que es un montón que está por todos lados en cada una de las localidades y que nos tiene que servir para pensar una mejor provincia y los jóvenes tienen temas que no son solo específicos de ellos porque la vivienda el primer empleo las violencias los temas de género cruzan a toda la sociedad sin embargo lo veíamos en el informe con mayor preponderancia afecta a las juventudes así que quienes queremos pensar en un modelo diferente para Santa Fe quienes queremos recuperar el rol de los jóvenes sabemos que los planes y programas de gobierno se arman con ellos y la esperanza de Santa Fe está en las juventudes vamos hacia afuera y te contamos cómo está el tiempo actualmente en la ciudad de Venado Tuerto señor director con placa ya en pantalla 16 grados 4 décimas la temperatura actual la humedad del 55% la presión atmosférica a 1.3.7 hectopascales el viento se mantiene en calma en calma aleluya en calma no es increíble después de los 70 60 kilómetros por hora las ráfagas intensas de hoy con viento del sur bueno en calma ahora es así vamos al jueves mínima de 6 grados nuevamente salir abrigaditos para los que inician su jornada laboral tempranito la máxima 25 estamos hablando de viento del sudoeste por la mañana no se esperan ráfagas se calma esta calma de esta noche persiste para mañana también en cuanto al giro del viento y hablamos de viento del norte para la tarde con una máxima de 25 grados vuelve ese otoño bonito en el día jueves el día viernes mínima de 8 máxima de 24 persiste el viento del norte y el fin de semana allí tenemos el sábado mínima de 12 máxima de 26 grados viento del este bueno volvemos a tener temperaturas más bien otoñales y el domingo tenemos una mínima de 13 máxima de 24 y la probabilidad de inestabilidad de lluvia nuevamente durante el curso de la tarde y noche podríamos llegar a tener y podría perdurar también para el inicio de semana para el próximo lunes que tendremos también la probabilidad de tiempo inestable de chaparrones lluvias aisladas volvería nuevamente muy bajo milimetraje pero por cierto tendríamos cierta inestabilidad vamos a seguir de cerca esto con el tiempo que nos regala de todo viento de una orientación y de otra de un sentido y de otro pero vamos a ver qué sucede ahora sí en noticias en hd como siempre llegando al final repasamos y compartimos con ustedes por si lo necesitan las farmacias de turno en Venado Tuerto Magallanes ubicada en Belgrano 2135 farmacia Berti Rostán en la Valle Imitre el Sarchic en Pueyrredón 577 y ahora sí hoy es miércoles mitad de semana así que me parece que continúa a ver si nuestros compañeros de controles nos lo confirman un gran encuentro se viene bueno pero tendría que venir para que ustedes tengan un gran encuentro con Julio Eggman así que seguramente van a estar disfrutando de alguna de las entrevistas que ya se ha realizado para poder revivirlas o propuestas que llegarán en esta noche nosotros vamos a cumplir en despedirnos a través de noticias en HD edición central Emma el gusto de compartir con ustedes con vos Reina con todo el equipo de VerTV y por supuesto sin su compañía del otro lado esto no sería posible así que gracias por una vez más compartir con nosotros estas horas en la noche en noticias en HD edición central buenas noches cuídense gracias a todos una producción de Multimedio GS vamos a dar un paso muy importante como sea vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Benó